bienvenidos a un simple nuevo le tengo el placer de contar con dani jiménez portero qué tal estás hola buenas pues aquí andamos lo primero qué tal todo y bueno encantado de tenerte aquí sobre todo por las cinco temporadas que participaron al club de fútbol si cinco temporadas muy bonitas pena que no conseguimos el ascenso a segunda pero bueno con grandísimos recuerdos y muchísimos amigos bueno la pregunta primero es cuándo decidiste o te gustaba la posición de portero no de pequeño de pequeño con cinco años creo que fue o cuatro cuatro o cinco años no recuerdo bien ahora porque bueno mi padre y su padre y mi abuelo pues habían sido porteros pues bueno se me metió en la cabeza y a jugar de portero la verdad que ya desde pequeñito pues me gustaba aunque es verdad que de pequeño también jugaba de jugador y de hecho los primeros años pues hasta hasta yo creo que cadete es así y me metía con el equipo y bueno incluso en división de honor con el celta he jugado algún algún minuto de jugador arriba y no no se me daba mal la verdad pero pero siempre portero o trabajaba la cantera del celta cómo trabajaba bueno teníamos siempre entrenador específico ahí fue cuando es cierto que yo bueno en mi equipo en el barrio digamos el colegio hogar en vigo pues es verdad que se trabajaba bastante bien a los porteros el entrenador se quedaba después y si tenía que quedarse tiempo y y te entrenaba y le dedicaba muchas horas le dedicaba muchas horas a que todo el mundo estuviera contento no es cierto que ya en el celta pues cuando un poquito empezamos a trabajar lo específico y y bueno pues todo el tema psicomotriz que para los porteros es súper importante y la técnica evidentemente al final hay mil métodos pero bueno lo importante es tener siempre alguien detrás que esté con ilusión y que día a día esté ahí contigo pues intentando mejorarte y eso en el celta evidentemente pues lo teníamos y se te pasó muy rápido de ir quemando etapas o o fue todo poquito a poco no no de joven a ver el tiempo pasa rápido está claro si te pones a pensar pero pero así en la vida o sea tampoco si miras para el futuro con ilusión pues tampoco se te se te hace tan tan corto lo que ya has vivido sabes lo he disfrutado por sus momentos buenos y momentos malos y y ya está y ahora a otra cosa o a seguir ligado al fútbol pero de otra manera que te llevo a cabo en el zamora posteriormente el celta bueno fue un poco raro yo yo siempre he sido muy cabezón de cabezón y muy de cuando tomo una decisión pues pues es así ya no doy más vueltas en todo en la vida a veces me ha ido bien a veces me ha ido mal pero pues en el celta lo que pasó fue porque bueno se estaba negociando ya un contrato de ellos te hacían un contrato como semi profesional hasta los 23 años y luego te tenían dos años que que podías ser profesional y te quedabas en el primer equipo del celta entonces me ofrecieron ese contrato y pues yo dije que no a los dos años de estar en el celta bien me lo vuelven a ofrecer y y bueno cuando parece que ya habíamos llegado a un acuerdo resulta que el celta el primer equipo baja segunda división y y bueno de haber conseguir un contrato bastante pues decente para una persona como yo estaba en vigo estaba iba a jugar iba a entrenar con el primer equipo iba a estar en el filial pues de repente todo se va abajo y nos dicen que la gente de vigo se tiene que apretar el cinturón y yo lo que hago es a la semana siguiente pues firmar con con el zamora porque era un equipo bueno de segunda vez me quedaba más o menos cerca de casa fui a ver el estadio y bueno conocí a gente que jugaba allí y allí firmé en cinco temporadas han parado mucho qué balance haces de tu paso por aquí no muy bueno muy bueno el primer año es cierto que bueno empieza la pretemporada y yo pues esperaba jugar la verdad por 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 la pretemporada y eso pero bueno al final el míster me acuerdo que me dijo que bueno se decantaba un poco por la veteranía y primer año jugué prácticamente un partido jugué no me acuerdo ahora cuál fue creo que perdimos de hecho no me acuerdo contra quién fue pero pero bueno ya a partir del segundo año es cierto que el equipo ya empieza a ir un poquito peor hicimos playoff el primer año y ya empiezo yo a entrar en los en los planes de los entrenadores pues bueno un poco por la juventud un poco con rendimiento un poco irregular sobre todo al principio pero luego ya poco a poco a pesar de que una temporada difícil porque el equipo era un equipo para ascender sí o sí de hecho creo que es prácticamente los mejores equipos que tuve cuando estuve en zamora y creo que fue el primer el peor año que que hicimos pero bueno al final con los vestuarios y los equipos tienen eso que cuando no empiezan bien las cosas difícil encarrilarlas y bueno ya acabé jugando muchos partidos y ya afianzándome para el resto de temporada cuando lograste ya afianzarte después de todo lo que has dicho tú de no haber sido titular y demás en temporadas anteriores cómo fue ese momento y qué crees que te llevó a al conseguir tener cierta regularidad ya en el conjunto rojo y blanco es jugar al final un chico de 20 años o 21 lo que quieres jugar y cuando juegas pues al final sobre todo saliendo de cantera cuando sales de cantera tienes muchos vicios de bueno pues que no es lo mismo no es el mismo fútbol tus compañeros no se juega igual no se juega igual la presión es distinta aunque a mí bueno pues por suerte pues en mi carrera pues nunca me ha llevado o me ha podido mucho esa esa presión pero pero es cierto que todo cambia todo cambia y luego ya cuando viene de un año que salen las cosas mal y de repente el año siguiente empiezas a jugar y es al revés haces buenos partidos el equipo va bien como que todo se ha derrodado no luego ya pues evidentemente pues tu rendimiento y la regularidad de estar ahí en el día a día machacándote también no sé si sigues mucho al zamora pero desde desde que tú estuviste hasta ahora ha pasado muchas cosas y descensos ascensos qué te parece la situación en la que se encuentra el club actualmente pues la situación del club no a ver como club no es mala no es mala ahora la situación en la clasificación pues pues claro evidentemente pues complicada con un cambio de entrenador con bueno después de una temporada muy buena el año pasado a una categoría traicionera una categoría donde hay equipos potentes que quizás no se consiguió lo que se prometía para esta categoría pero si al final el nivel sube y es difícil sacar puntos al final yo conozco bien equipos que están jugando tengo muchos compañeros que siguen jugando en esa categoría y bueno es complicado ganar es cierto que está ahí al final es en enganchar un par o tres victorias y volver a estar ahí metido en la pelea pero es cierto que la situación pues a día de hoy pues no es la mejor pero esto es fútbol y esto puede cambiar entonces eres un poco optimista como que la situación nos puede ir a mejor hombre yo creo que a peor no puede ir y no tenemos no tenemos tan mal equipo lo que pasa que pues que no salieron no salen las cosas si te metes a nube negra encima y y es complicado sacarla a ver ahora si llago pues pues puede enderezar esto ojalá ojalá bueno centrándome otra vez en tu trayectoria deportiva haces muy buen papel zamora club de fútbol el cual te llega a fichar por un club como el rayo vallecano donde donde hay también juegas también bastante las primeras temporadas y donde logras también ascender sí hombre iba un club difícil para jugar porque bueno justo cobeño había sido zamora de segunda con claudio bravo el año anterior y bueno pero llego allí peleó firmo tres años luego juego unos partidos me renuevan otro año más afirmo digamos cuatro años y el equipo confiaba mucho en mí acabo jugando un montón de partidos ya el primer año en una situación también pues complicada de un equipo de que casi el año anterior hasta asciende pues nos salvamos en al final pero bueno y es otra vez lo mismo pues acumular partidos y acumular minutos en un equipo pues bueno y afianzarme de cara año siguiente es cierto que el año siguiente empiezo lesionado empieza cuando cobeño otra vez y otra vez yo al final pues recupero el puesto subimos y bueno la verdad que ese año es difícil porque estamos mucho tiempo sin cobrar pero al final se consigue la del ascenso y y bueno pues imagínate la estallido de felicidad el barrio que se había volcado con nosotros se volvía loco porque al final si dependía un poco la bueno no voy a decir la existencia del club pero pero bueno iba a estar ahí complicado si no ascendíamos notabas cuando cada vez que has estado en diferentes categorías notaba siempre el salto sé que se nota pero vamos notabas muy notablemente salto de categoría en cuanto a la exigencia y demás a ver de para mí para mí yo sé que hay gente que que dice no de segunda vea segunda se nota pero de segunda primera es abismal es abismal en primera es otra es otra historia para todos para todos también depende mucho el equipo donde juegues para un portero no lo mismo jugar a lo mejor en el betis que jugar en el cádiz con todos mis respetos son diferentes estilos de juego no por digo por el nivel del equipo o por la repercusión sino por el estilo de juego no al final te expones más y para el portero más difícil pero pero sí se nota así se nota el grado de concentración tiene que ser mayor intervienes muchísimo más en el juego tanto en ataque como en defensa es otro fútbol es otro fútbol cada cada peldaño está ahí por algo por eso para mí tiene mucho mérito la gente que se echa muchos años en en primera y no es típico que a lo mejor sube o que ha jugado cinco o seis años como puedo ser yo sino de los que está 15 años ahí o es una animalada eso es es otro nivel y no digo no hablo de los top top sino que hay muchísimos jugadores que han estado mejor de esa segunda línea o el segundo escalón o tercero pero que se han tirado en primera 12 13 años eso es es muy difícil y es para mí es otro nivel y luego también de pasas por una vez que acabas en radio pasas por alcohol con y por el por el betis un club también con una afición muy buena muy grande con muchísima exigencia que tiene que tiene que tiene el club verde y blanco como como viste este cambio fue un momento de esos años de mi vida fueron altibajos total porque mi último año en el rayo bueno el anterior cojo pues un virus y estoy ocho meses sin poder ni entrenar o sea es fue salvaje o sea de estar jugando titular en primera haciéndolo bien teniendo ofertas para para irme a otros equipos y que yo en vallecas estaba muy bien pero o sea iba todo muy bien de repente desapareces ocho meses sin poder ni entrenar y te vas al año siguiente empiezas otra vez a pues te reenganchas al fútbol pero claro estás fuera de forma entrenaba entrenaba con muchísimo cuidado porque realmente uno podría entrenar o sea tenía que tener médicamente pues precauciones pero bueno empiezo a engancharme el año de Paco Gémez juego algún partido y y otra vez me lo tomo un poco como vuelta al al fútbol decido ese año decido decido irme al Alcorcón y firmar un año porque lo que quería era jugar si me hubieran quedado en el rayo iba a tener un nivel de exigencia mucho mayor mucha más competencia en la portería y yo lo que quería era jugar sí o sí bueno evidentemente en segunda también tienes competencia pero me iba a ser más fácil me quedaba en Madrid que bueno yo tengo casa aquí vivo aquí pues pues mira de lujo fue el año fue rodado y ahí sí que se me abrió el abanico de poder ir a diferentes equipos o sea tuve varias ofertas de primera que no había tenido el año anterior sobre la del rayo de renovación tuve equipos buenos de segunda y pero claro baja el Betis se llama el Betis y creo que es algo que no puedes decir que no el Betis es es otra historia es no sé es como una religión para la gente y eso que en Vallecas por ejemplo es una pasada pasada o sea es una pasada en Vallecas cuando volvía al cabo de los años terminó el partido me dedicaron una ovación y mira que yo no soy mucho de lagrimillas ni nada pero pero es que la gente allí es una pasada pero es cierto que en Sevilla se vive se vive pues desde pequeñito ya te conoces a todos los jugadores de tu equipo eres del Betis o del Sevilla y es como una religión es una religión entonces todo se magnifica por 10 hay cualquier cosas noticias eso para mí es donde más viví el fútbol más viví el fútbol es es distinto también jugué en primera porque por ejemplo el Deport también es es un histórico el Deport también es un gran equipo y yo siendo gallego imagínate pues mucho más pero es cierto que la repercusión que tiene el Betis es mayor y se vive distinto el fútbol pero cómo vivías esa rivalidad con el Sevilla cómo se viven allí bueno pues llegas y es que nada más firmar ya te dice yo me acuerdo que que iba a firmar o pasar reconocimiento y ya me conocía la gente allí y eso que yo venía del alcohol con que hubiera jugado en el rayo unos años al final no eres un tío famoso eres famoso pues donde juegas y con la gente que sepa mucho de fútbol pero pero llegas y en Sevilla te conoce todo el mundo es es otra historia hoy te reciben en la en la estación de tren y y lo primero que te dicen es que hay que ganarla de Sevilla sí 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 después es increíble es increíble si tiene la rivalidad que tienen es una rivalidad bastante sana cierto que bueno hay problemas como muchos sitios de vez en cuando con sobre todo con los ultras y eso pero 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 no se suele 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 haber una realidad muy sana es más visceral que violenta en el betis y que estás con ya cierta veteranía sería un fuerte aprendizaje para ti en esta etapa sí mucho 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 cierto que bueno ya había sido capitán en en zamora había sido capitán en el rayo también pero aquí es otra historia ahí lo que decía la repercusión los actos el hablar como hablas el ir a un programa de televisión lo que dices es es completamente diferente aparte en el betis hasta la llegada ese bien era un en triturábamos entrenadores triturábamos presidentes secretarios técnicos quedas décimo en liga y parece que no es nada o sea es es complicado es complicado y tiene mucho mérito la gente que se echa años ahora tengo muchos compañeros que siguen ahí y que cuando te vas echas de menos ciertas cosas de lo que vuelve al betis y lo que lo que es sevilla en el betis y que jugó un fútbol muy muy bueno y y para mí hizo un buen papel no sé si para ti también pero para mí por lo menos creo que que lo hizo bastante bien sí para mí para mí soy mi entrenador referencia siempre lo digo la gente se ríe y aparte entre ellos dos no se llevan nada a sí tampoco es que se lleven tan mal como parece que parece que por la prensa pero para mí los entrenadores que más me han marcado y y me llevo súper bien con los dos con quique ha hablado con hace poco con bordalás coincide el año pasado en un hotel estoy hablando un montón y de vez en cuando hablo por teléfono también y les tengo mucho cariño aquí que le tengo un cariño enorme y y es aquí que ya bordalás que no son el agua y aceite o sea no tiene nada que ver pero pero la manera de trabajar son los dos muy cabezotas muy viscerales cada uno con su fútbol con su manera de entender el fútbol pero te inculcan lo que ellos quieren te exprimen te sacan rendimiento y te hacen estar cómodo y aprender o sea estar en el campo con quique y en el día a día es aprender o sea es abrir los ojos entender el fútbol y con por ejemplo con bordalás que estuve en el alcorcón exactamente lo mismo es su fútbol pero entiende su fútbol porque se hace la motivación y con quique exactamente lo mismo pero bueno de otra manera pero es exactamente lo mismo por eso les tengo mucho aprecio igual que que a pepe mel por ejemplo que lo quiere un montón pero sí que me han marcado o sea yo el danny del futuro que me gustaría ser pues si algún día entreno me gustaría ser la mezcla de los dos claro siendo la mezcla de los dos pues seguramente un entrenador sería ya además creo que que 70 me sacó a canteranos que los hizo triunfar en primera división es que si tú tienes el estilo y o sea tienes las cualidades para poder jugar el estilo se tiene pues es sencillo entre comillas luego evidentemente todos los equipos por muy bien que jueguen al final sacan sacan rendimiento o están arriba porque al final metan goles o al final teniendo gente buena por muy bien que juegues también él por ejemplo en el lugo hacía un fútbol espectacular y nosotros por ejemplo en el corcón quedamos por encima de él claro nosotros igual teníamos mejor equipo que él al final y detalles y tener un delantero a lo mejor del para el estilo que juega y que meta goles al final el fútbol es por muy distinto que juegues es siempre lo mismo es si tú tienes uno que las enchufa y atrás estás bien bueno claro al final pero si tú al final eres capaz de tener tu estilo de juego definido y sobre todo en el día a día pues darle matices bueno dependiendo del rival que juegues pero siempre con tu estilo manteniendo tu esencia al final tiene mucho más fácil y los chavales pues los canteranos pues se amoldan también mejor porque saben lo que el míster quiere el míster va a elegir los canteranos que lo hagan bien y ahí ha salido fabián por ejemplo pero fabián yo creo que fue el que descubrió también a junius free porque le dio más oportunidades creo que también francis que no está jugando y tal pero también hizo muy buena campaña con él loren morón creo que también fue con él también sí sí loren subió empezó a meter goles y nadie se esperaba que loren hiciese eso si sabíamos que era un buen jugador pero en segunda vez no sabíamos que loren de repente iba a hacer lo que hizo él nada más subir y juniors bueno juniors ya se le veía que para el estilo de ese tiene era era muy bueno y de hecho luego firman el barça y fabián pues pues lo mismo fabián aparte me hace mucha gracia porque sólo yo hablé con gente para que lo llamaran cedido y me decía no porque tengo a este no y yo diciendo escucha que llames al betis y que te lo lleves en segunda división no dani que tengo a este tengo al otro y a las dos semanas jugamos contra milán contra inter hizo lo que quiso y dijo se tiene este no se va de aquí ni loco y mira selección española eso es eso es ahí está bueno me antes de pasar un poco preguntarte por el deportivo me has dicho que subiste muchos altibamos psicológicamente sobre todo el cuando te frustras como lo has gestionado y también cuando estás en el alto también como tienes la mente diciéndote hoy es quieto que que las cosas tienen que ir por su curso nos vamos a poner aquí sí pues los pies en el suelo al final tampoco saber yo soy bastante realista y bastante por eso creo que también he llevado bien toda esta situación es verdad que cuando cuando estuve enfermo por ejemplo y el último año del deporte para mí fueron horrorosos o sea de sufrimiento de sufrir uno porque no pude jugar y el otro si quieres lo hablamos luego pero pero de sufrir y entonces ahí ya así que empiezas a quemarte sobre todos estos últimos años ya me pilla con una edad que digo y por suerte pues no necesito seguir estirando el chicle pues digo mira oye me centro y está pero siempre si una persona pues con carácter pero que creo que bastante cercano a todo el mundo y tengo mis amigos de toda la vida evidentemente que tengo amigos del fútbol también y pues algunos más famosos menos famosos he compartido vestuario con mucha gente pero al final siempre estoy como los míos sabes y mi ambiente pues es el de toda la vida entonces tampoco como dices tú te da a fliparte sabes tampoco no sé se me ha subido nunca nada la cabeza porque creo que tampoco he hecho cosas para eso simplemente como yo pues hay otros que han jugado en equipos como he jugado yo he estado en primera en segunda y sin más lo he disfrutado lo he vivido y ya está también me has dicho bueno ahora vamos a hablar deportivo que que te lleva este club que es un poco viniendo de la cantera del celta y además viendo la situación que llevaba viviendo el club esas temporadas vamos sí bueno todo empieza porque el betis el último año me ofrece un año de renovación y de ir año en año yo entiendo porque también tenía ya 35 años o 36 35 creo y entiendo digo bueno pues vamos de año en año pero yo había jugado en liga había jugado en copa lo había hecho bien nos metimos en europa league jugué los últimos partidos también bueno presioné y con buen rendimiento entonces digo bueno pues yo quiero dos años y si me ha ido los dos años pues me quedo si no pues tenía ofertas ellos lo sabían que tenía ofertas de tanto de primera como de segunda y es cierto que bueno los equipos de primera peores que el betis y pero bueno económicamente y eso muy similar y de segunda pues también económicamente pues peor que el betis pero pero buenas buenas ofertas y para sobre todo para ya tener protagonismo y jugar los últimos años que también a mí me apetecía jugar porque al final en el betis tuve a la sombra de adán que es un grandísimo portero y y bueno y cuando te toca jugar pues tienes que estar ahí para hacerlo bien y eso pero bueno te pica el gusanillo de jugar todos los días qué pasa bueno pues dicen que no que es de año en año que ellos quieren que me quede sí o sí pero de año en año que si yo estoy bien al año siguiente me vuelven a renovar que me aumentan el sueldo pero que no me dan dos años entonces yo bueno pues como soy muy cabezón empiezo a ver cosas y bueno y me llama carmelo del pozo que bueno lo había tenido como segundo entrenador en el radio vallecano con pepe mel y que me llevo muy bien con él y me dice que que me vaya para el depor y yo claro y decía el depor a mí soy de vigo sí pero bueno al final hasta ahora porque está pasando lo que está pasando era el equipo más importante de galicia y al final y bueno y lo sigue siendo las cosas como son yo soy de vigo y respeto muchísimo al celta evidentemente no quiero que pero el depor por historia por títulos aunque ahora esté mal y estoy seguro que sé que se va a levantar pues pues es el equipo de galicia y más ilusión carmelo pues también tampoco tiene que convencerme tanto al final firmamos un buen contrato me da dos años más uno y bueno yo me acuerdo cuando llamo a casa y se lo digo a mi abuela y tal a mi familia y se pensaban que era broma porque ellos sabían que yo estaba hablando para renovar en sevilla y no no que firmé en el depor que no es broma y bueno que no se lo creía y si yo creo que que hasta que ya me vieron jugar allí el primer partido pues aún se pensaban que era que era que era de broma mi familia son todos celtistas ahora ya no ahora ya los he transformado son casi todos del depor casi todos así que si fue fue pues algo diferente pero allí la gente en coruña me desde el principio súper bien conmigo es una persona que se implica mucho en todo lo que hago para bien y para mal si veo cosas que no me gustan también soy de decirlas y de trabajar siempre intentar ayudar a al club donde donde juego me ha ido bien siempre o casi siempre y bueno es mi personalidad por eso yo creo que allí también caí bien y también porque tuve muy buen rendimiento claro y al final pues siempre ayuda claro ya habéis visto ahí una época un poco como has dicho tú un poco negativa no también en el deportivo si el segundo año bueno no subimos teníamos un auténtico equipazo el primer año yo me pongo a pensar y es que digo es que teníamos que haber quedado primeros de calle pero bueno es el fútbol no no es fácil no es fácil y el segundo año es un desastre el segundo año ya empezamos se nos lesiona el central que teníamos que mejorar el de jerarquía un montón de problemas que cambios de entrenador demasiada gente joven que los veteranos tampoco atinábamos con la tecla yo es cierto que empiezo bastante bien pero luego se me rompe el adutor tengo una pulgargia de locos por seguir jugando intento parar pero claro yo intento parar y digo igual para un mes y me recupero y puedo entrenar porque al final dejas hasta de entrenar y con 36 años si no entrenas al final el rendimiento se ve afectado y más con cuando tienes dolores y cuando cuando no estás al cien por cien pero claro la situación tampoco era a lo mejor como para poner a un chaval joven a jugar y que lo haga mal porque al final la afición del depor es muy buena pero es exigente pero es cierto que es muy buena es quizás la mezcla entre el betis y el rayo en el rayo si luchas te entregas te dan todo en el betis sí pero no quieren al final también quieren estar ahí estar peleando con el sevilla estar arriba lógico y en el depor es un poco la mezcla de las dos cosas teníamos que estar arriba teníamos que pelear pero son exigentes pero te apoyan mucho te apoyan mucho no es un equipo muy de pitar y eso la afición del depor es una pasada en ese sentido son muy cariñosos también a nada que les da son muy cariñosos y entonces bueno hubo gente que le pudo la presión sí quizás alguno lo teníamos más fácil porque a nosotros un poco se nos perdonaba entre comillas también nuestros fallos o nuestros tal sí entonces bueno hasta la llegada de fernando vázquez que parecía que era un poco el revulsivo y que nos ayudó a encadenar victorias y tal hasta que llegó la pandemia y se nos torció todo ahí se nos torció la pandemia hizo que el depor bajase cien por cien o sea el poder nosotros jugábamos un 5-4-1 defendíamos por acumulación porque no teníamos calidad defensiva teníamos gente buena en facetas pero calidad defensiva lo que es de calidad defensiva pues no de la defensa ni de nadie en particular sino como equipo pues no éramos muy buenos entonces al final acumulábamos gente y bueno nos seguían tirando nos seguían centrando pero bueno así las íbamos sacando y al final pues pues una falta de aguer de aqueche un gol de sabi pues íbamos sacando nuestros nuestros puntos nuestras victorias 1-0-0-1 y así volvimos a reengancharnos y la pandemia sin embargo claro hacer eso sin público de acercarte al área rival y a lo mejor pues el uy uy de Riazor y el un córner una falta como te decía de aguer que le pega de escándalo o alguna jugada de alguien a lo mejor un poco más anárquico a lo mejor como yo que sé como mollejos o algo así que de repente te hace algo y pues la gente se viene arriba claro de repente eso el equipo rival no lo tiene el equipo rival siente que está jugando contra un depor encerrado y que va a dominar todo el partido y que nosotros vamos a llegar tres veces pero claro ya no ya no es lo mismo ya no es lo mismo y luego yo me vuelvo a lesionar es que digo yo ese fue un sufrimiento me rompí el cuádrices jugué con el cuádrices roto pero salvaje jugué un montón de partidos no 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 dormía por las noches bien no no descansaba sí sí fue imagínate y eso después tu rendimiento que yo no era yo yo no era yo hubo un momento que yo quiero parar porque no puedo más pero el otro portero se lesiona también de un codo y entonces pues me toca a mí imagínate hubo momentos de la temporada que no sacaba ni de puerta luego me hacía un compresivo sacaba en cuanto me bajaba la pues el efecto de los antiinflamatorios y de tal imagínate mis noches y no y no entrenaba yo iba partido a partido partido o sea mi entrenamiento era el calentamiento del partido con 36 años al final había veces que iba a saltar me daba un latigazo no podía saltar otras veces estaba bien estaba bien si no golpeaba mucho o sea era era fue un sufrimiento por sobre todo también luego por el descenso y por y por no haberme quedado allí porque a mí me hubiera que me hubiera gustado curarme y haberme quedado allí bueno ya repasando tu retiro cómo fue sí bueno pues mira me recupero me recupero después de tres cuatro meses tres meses más o menos de baja en verano y entrenando todos los días todos los días entrenaba y bueno tengo ofertas de segunda que pasa que yo me quiero quedar en el depor luego pues no llegamos un acuerdo y un acuerdo de años porque yo quería dos años y retirarme y el depor pues me daba un año me hacía un muy buen contrato mejor que cualquiera de segunda pero yo no me movía por eso yo quería dos años porque yo quería recuperarme y estar bien subir con el depor pues me da un año pues me cojo y me hubieran pagado la mitad o sea darme en dos años lo que cobraban uno y me hubiera quedado pero pero bueno nos llevamos un acuerdo y ya está pues luego estaba un poco desencantado intenté irme fuera tu ofertas para irme fuera y qué pasa que estaba un medio lesionado necesitaba meses para empezar a a jugar entonces algún equipo pues sí lo aceptaba otros no pasó lo de la pandemia que ofrecían también muy poco dinero y y bueno no no llegó la oferta que me que me gustase y dije bueno pues espero a diciembre y ya he recuperado cien por cien y en diciembre pues me iré donde donde me quieran bueno y acabo en el logroñez que bueno la afición es una pasada porque es una pasada gente joven enganchada unas ganas de fútbol de locos una pena porque no viven ningún partido en el campo pero el resto es un desastre o sea es hice una entrevista que no me arrepiento porque es que es tan desastre la gente que lleva ese club que se merecen eso no no es buena gente pero pero hacen todo mal no no teníamos sutillero en segunda división entre los campos de entrenamiento era un desastre era la ropa que nos daban sucia un desastre los viajes que hacían nos metían en un vagón con gente en pleno covid o sea unas cosas la comida que nos daban un viaje un viaje de 10 horas y tal un bocata de jamón con tres lonchas o sea cosas entrenamos con porterías de fútbol 7 un equipo profesional de segunda división o sea yo yo me ofrecía a comprarlas y no me dejaron seis mil cosas más o sea y eso me fui minando porque yo empecé jugando y tal y bueno cuando juegas ya había pedido la portería y alguna cosa más pero pero ves que dices que es que este club que pasa el dueño es multimillonario pero es que aquí es el dueño de natural house y dice pero es que aquí pasa del equipo y dices pero qué pasa aquí de repente dejas de jugar porque sí y yo nunca he dicho nada por jugar o no jugar y menos a mi edad yo ahora quería disfrutar del fútbol otra vez y ya está pero ves que cuando no juegas pues te enteras aún de más cosas porque llevas más tiempo allí claro que el míster tiene que comprar unas mantas para el frío porque el club no las quiere dar para los jugadores que bueno y mil historias más que no hay estufas allí porque no quieren gastarse 300 euros en una estufa imagínate al lado del río entrenando todos los días en Logroño que hace frío o sea y mil cosas más claro y luego tú hablas con tus amigos tus compis y te dicen no claro es que la gente se cree que Logroño es aquí es un gran equipo y dices no no la ciudad es espectacular la gente es espectacular pero no saben lo que es el club ha mejorado este año están en primera red y han mejorado el equipo paga bien porque es un equipo que tiene buenos jugadores pagan relativamente bien para ser un recién ascendido el año anterior pero tienes que tener unos mínimos claro el entrenador qué va a hacer el entrenador si donde entrenamos no podíamos dar tres pases seguidos o sea cómo valoras eso un pobre entrenador si luego le raja a todo el mundo no es que este es muy malo o estos jugadores no dan tres pases claro cómo vamos a dar si entrenamos donde entrenamos y el entrenador qué va a hacer bueno pues un poco eso pues yo me enfado un poco porque no se defendía al jugador ni al entrenador ahí en ese club no se defendía para nada y eso todo me lleva a pensar en retirarme sinceramente ya si tu ofertas de segunda de primera ref un montón para seguir jugando pero después de eso sabes digo no apetece seguir sufriendo sabes en el sentido de que prefiero estar suplente en un equipo bueno y ayudar al chaval que esté jugando que a lo mejor irme de primera espada a un sitio pero no llegó la oferta y luego lo que hablamos ahora con la pandemia los sueldos o los salarios salvo los cuatro o cinco equipos buenos de segunda son más bajos y dije mira me preparo ya me tomo unos meses sabáticos y al próximo lío y bueno ahora en qué aventura actual estás sumergido bueno pues ahora estoy un poco aprendiendo todo he estado bueno sigo en la AFE metido soy junta directiva de AFE he hecho una mano desinteresadamente no cobro nada pero bueno intento estar implicado en todo lo que se hace he estado hace unas semanas en chipre en un torneo que se hizo con los chavales fui de entrenador de porteros y también de directivo evidentemente y era una experiencia súper bonita ayudar ayudando a la gente que a muchos conocía a encontrar equipo porque al final bueno lo que haces es darles un poco visibilidad con esos torneos a ver también si equipos de allí había de Letonia de Rusia de allí de chipre bueno allí coincidimos con compañeros que había tenido españoles están jugando allí y ganamos el torneo o sea fue una experiencia muy bonita fui con Iñaki Bea que bueno fue segundo de Mendilíbar un montón de años y es un fenómeno y como que me implicó mucho también en no en decisiones o sea él decidía pero sí preguntaba mucho mirábamos el equipo con Manolo Sanlúcar mirábamos también estrategia y cosas del equipo o sea que he estado muy a gusto aprender lo que es un cuerpo técnico también que eso también es bonito y ahora pues preparándome para sacar el nivel 3 estoy con los tres Benjamines del Rayo Maja la Onda para tener esas prácticas y también le echo una mano a los cadetes y luego estoy de segundo entrenador bueno digamos o auxiliar pero ejerzo un poco de segundo entrenador y echando una mano al míster y un poquito a lo que me pidan ¿sabes? y al final lo que quiero es aprender y viendo mucho fútbol y ahora estoy viendo más fútbol que nunca y este fin de semana por ejemplo voy a ver el bueno el Rayo Maja la Onda contra el Logroñés el Castilla-Castellón bueno aprendiendo ahora es lo que me toca me gusta ser bueno en lo que hago entonces si lo quiero hacer tengo que aprender eso es bueno pues yo creo que hemos repasado tu trayectoria no sé si quieres añadir algo más si no muchísimas gracias por la entrevista pues nada Alberto gracias a ti y lo dicho muchísima suerte en tus metas y un abrazo enorme un abrazo hasta luego adiós gracias por ver el video